No tengo tiro a tiro, ¿por qué? ¿Por qué se me ha puesto tiro a tiro? Me he asomado yo para vacilar, en plan... Pato sigue la esquina, ese no se va a mover Tío, la llego a hacer en automático y le mato Fue la cadera Pato se ha suicidado Se lo merece Era el último ya No queda... No queda uno, ¿no? Si Ha muerto directo No, se... Pato, la suicidación Pato Y se murió con la grada No te suicides, Pato Uuuuuh Está volvido un poquito Está volvido un poquito Y tú hubieses una llamada, ¿eh? Ya, pues... La viña de la comería a tope Súbete al cuadro, tío Y le cubres Le puedes subir por el edificio Quiere que gastes las balas Ya, claro Acuado... Si tú le subes al edificio de enfrente Ahí, sí ¿Cuál es la marca? Que creo que todavía no sabe dónde está Ahí, ahí, ahí Lo tienes ahí, lo tienes ahí Lo tienes ahí, lo tienes ahí Lo tienes ahí Buena Ala Buena, buena, buena Me había pillado Lo...